Contra la violencia, mucha paciencia, el corazón impregnado de la bondad de Dios Compañeros, compañeras, la chaqueta, los celulares, la consulta Todo lo que es la tele realidad con sus componentes Todos están, todos, mira, excepto Ventura, el único que está Y el pastor ahora que Todos están con su celular ahí Carlos está recibiendo líneas Sí, recibiendo líneas No, pero espérese, espérese Está bien, usted lo dice ahora, espérese Hace cuatro años ¿Quién nos llama ahora? ¿Quién nos llama? Hace cuatro años, expertos arqueólogos están buscando el origen de los primeros pobladores De nuestra isla Entre otras cosas, han encontrado un cementerio Diga dónde, diga dónde En el Cabo de Samaná Que debe ser el quepo En el Cabo de Samaná Y han dado al traste con una excavación hace un mes donde encontraron ¿Eso es Cabo de Samaná o Cabo Cabrón? Creo que es Cabo Cabrón Pero ellos han dado al traste con un hallazgo Que en el mundo quizás no habían tenido ningún tipo de información acerca de los primeros pobladores de República Dominicana O sea, de la isla S.I.N. tuvo una exclusiva ahí Una exclusiva tuvo S.I.N. Nuestro noticiero Señor, en breve estaremos conversando con Adolfo López Velando Quien tiene a su cargo la investigación de este hallazgo cultural Que nos va a dar Entre otras cosas Informaciones De quiénes fueron los primeros pobladores de esta isla Banda E incluso se han encontrado Él está en vivo Está en vivo, ok Incluso han encontrado algunos objetos mágicos religiosos Que dan cuenta que esto pudiera ser de la era arcaica Pero ya esos detalles lo tiene Adolfo López Pero quiero resaltar S.I.N. Que hizo una minuciosa investigación Ahí primero Primero que todos los medios Ya la ciudad debería estarle dando el apoyo a esa gente Claro Rodeándose Aquí reaccionamos después Mira, yo que estaba en Sabanete Eso tiene que convertirse en un lugar En un museo histórico Y sacarle provecho turístico también Bueno, pero ya lo vamos a hacer Vamos a tener aquí Ya la ciudad tiene que estarle dando apoyo a esa gente Claro Vamos a tener aquí en breve julio Señor Adolfo López Adolfo López Metodología arqueológica Que tiene muchos años en el país Debo decir Adolfo López Adolfo Sí, por supuesto Con este tipo de trabajo Él es bastante conocido ¿Dónde fue? En este tipo de investigación En el Cabo En Samaná En el Cabo En el Cabo Cabrón En el Cabo Cabrón Tú sabes que hay una dominicana también Porque así es que se llama Cabo Cabrón Catherine Martínez ¿Cómo que se llama, Iván? Cabo Cabo Cabrón Sí, señor O sea, una cosa cuando uno la repite Tiene una intención ¿No? Bien Bueno, aquí vamos a actualizarnos Con el más completo noticiero De la televisión en República Dominicana Y vamos, vamos, vamos Ahora mismo a actualizarnos